¿Qué pasa guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. Hoy he venido al monte para hablaros de otro árbol muy interesante, el Acebo, Ilex aquifolium. Su nombre en castellano Acebo proviene de la lengua celta porque Ac significa punta, entonces como el Acebo suele tener las hojas pinchudas, hace referencia a eso y de Ac a Acebo. En latín es Ilex aquifolium, Ilex porque se parece a las hojas de encina, del género Quercus Ilex, y Aquifolium porque Accus es punta, espina y aguja, y folium es hoja, hojas con espinas. Ya veis que los nombres suelen ser bastante lógicos. Y bueno pues es un árbol que se ha usado muchísimo, tanto que hoy en día es una especie que está protegida porque se encuentra en peligro de extinción. Así que no sólo es un árbol que ha ayudado mucho al ser humano, sino que tiene un valor ecológico brutal y es una especie que hay que cuidar. ¿Queréis aprender un poquito más sobre este árbol? ¿Sí? ¡Venga, vamos a ello! Y aquí podéis ver un Acebo. Es un pequeño abuelito que puede alcanzar entre 6 y 12 metros de altura, aunque hay algunos que llegan hasta los 20. De joven suele tener la corteza verde, aunque a medida que pasa el tiempo se va haciendo pues un color así como gris oscuro. Y las hojas son muy interesantes. Tienen espinas en los lados, son coriáceas. Coriácea significa que está duro y por el lado son de verde fuerte, verde oscuro y por el en vez son de un verde más pálido. Además son hojas muy lisas, muy glabras, no tienen pelos y tienen este aspecto en los árboles jóvenes o en los árboles viejos de las zonas de abajo. Estas hojas les sirven para hacer fotosíntesis por supuesto, pero también de defensa. Esas espinas lo que hacen en los árboles jóvenes o en los viejos en la parte de abajo es evitar que esas ramas, esas hojas sean ramoneadas por los animales, ya sea por animales salvajes, ciervos, corzos y demás, o por el ganado, las vacas, las cabras. Entonces las partes de abajo suelen ser espinosas, mientras que las de arriba son totalmente con el borde liso. ¿Eso por qué? Porque hacer espinas es caro. Entonces sólo hacen espinas en las zonas en las que lo necesitan. De hecho es bastante habitual saber cuál es la altura máxima que alcanzan algunos animales porque suele ser la altura a partir de la cual las hojas dejan de tener espinas. Esto se llama aprovechamiento energético. Estas hojas pueden durar unos cinco años, por lo tanto son perennes. Las flores son blancas o un poco rosadas y al final van a dar unos frutos, unas bayas que son de color rojo intenso o algunos también pueden ser amarillos. Estos son drupas. Una drupa es un fruto carnoso que tiene en el interior una semilla, por ejemplo pues un monocotón o una aceituna, para que tengáis una referencia. Estos frutos son muy importantes ya que maduran en octubre, noviembre y pueden mantenerse todo el invierno en el árbol. Por lo tanto, en invierno, como aquí no hay nada, sólo hay nieve y está todo cubierto y no tiene semillas de ningún tipo pues son un aporte de alimento muy importante para un montón de aves e incluso para los osos. Así que es un árbol que tiene un poder ecológico interesante. Como veis me encuentro en un bosque de robles y hayas y este es el hábitat preferido del acebo. Zonas umbrías, zonas húmedas, suele crecer asociado a estas tres especies aunque también puede crear bosques siendo la especie dominante. Además es un árbol que se puede dar a más de 2.000 metros de altitud, así que está preparado el tío. Llega el invierno y con él el frío, desaparecen los pastos y las reservas de paja en los pájares van escaseando y cada momento que se terminen pues un aporte de forraje verde para el ganado en esta zona ha sido siempre el acebo. Para las vacas se picaba, se quitaba las espinas y se pelaban las hojas, pero por ejemplo para los conejos, para las cabras y las ovejas se cortaban las ramas y se les daba las ramas con las hojas y es mismo se iban comiendo y van dejando las ramas limpitas. Uno de los usos más habituales ha sido para la fabricación de liga. La liga es una sustancia pegajosa que se ha utilizado para cazar pájaros. Bueno pues antiguamente muchas veces la comida escaseaba así que cazar a los pajarillos para echar al arroz o a los guisos pues era una fuente de proteína importante. También ha sido un pasatiempo de los más jóvenes. Lo del pasatiempo pues bueno gracias a los dioses los tiempos cambian y hoy en día pues esto está desapareciendo. De hecho bueno utilizar liga está prohibido para cazar porque es una caza no selectiva, se lo caza todo. Así que es un sistema que no se debe utilizar aparte de que el árbol está protegido. ¿Cómo se hace la liga? Bueno pues sale de la corteza de la cebo. Se coge la corteza y se sumerge en agua durante varios días. Aquí decían que se ponía a pudrir. Si tienes prisa pues puedes machacarla y masticarla y al final se hace una sustancia así como pegajosa, grisácea, que es muy pues eso, muy adherente. Entonces se untaba en palitos, en ramas, en juncos y eso se ponía en zonas en las que habitualmente iban los pajaritos. Entonces cuando se posaban se quedaban pegadas las plumas y no podían volar. Así que bueno pues se cazaban de esta forma. Tiene una madera muy dura tanto que no flota en el agua y ha sido muy codiciada por los panaderos para sus hornos de leña y hacer pan. Como es tan dura se ha utilizado también para iluminación. Las ramas se pelan y se secan. Cuando tienes el palo seco le das fuego en la punta y aguanta muchísimo tiempo. Entonces pues se podían poner en la cocina, en el salón, cuando no había velas pues iluminabas con esto. También los chozos de los pastores y a esto se le llama teo. Al ser tan resistente también se han hecho mangos de azadas, de picos, de achos, culatas de armas, aperos de labranza, los tacos de las albarcas. Bueno, es una madera que se ha utilizado muchísimo porque de verdad que es muy dura. Entonces pues todo lo que necesita resistencia ahí está el acebo para aportársela. Los frutos tienen una pinta estupenda. Urogallos y osos se ponen las botas con ellos. Así que ya sabéis, cuando vayáis al monte... ¡Que no! ¡Que son tóxicos! No todo que se come los animales se puede comer por los humanos. Estas vallas, os enseño una... Estas vallas son tóxicas. Contienen un montón de alcaloides. Se ha calculado que la ingesta de unas 20 vallas puede matar a un adulto. Así que nada de comeros todo lo que encontrás por ahí. Como ya sabéis todo lo que es tóxico suele ser medicinal también. En cantidades pequeñas y controladas pues se ha utilizado como por ejemplo como purgante. Cuando te comes unos frutos es un vomitivo súper fuerte. Así que si tienes que hacer un lavado de estómago pues con unos frutos de acebo lo consigues echando leches. También la infusión de hojas se ha utilizado como diurético y laxante. Y esto se conoce desde la antigüedad, desde los griegos. Son árboles súper chulos. Por eso su uso ornamental está muy extendido. Es habitual encontrarlos en jardines, huertas, patios, porque pues estos frutos rojos dan un colorido en invierno espectacular. También había mucha gente que cortaba ramas fructificadas y eso utilizaba pues para decorar sus casas o los negocios. Hay mucha gente que confunde el acebo con el muérdago. ¿Cómo? ¿No sabes qué es el muérdago? Venga hombre vete a este vídeo que te voy a dejar por aquí arriba para ver todo sobre el muérdago y ya de paso te suscribes que es gratis. Como ya os conté en este vídeo no tiene nada que ver el muérdago con el acebo. Lo que pasa es que el cristianismo ha cambiado los ritos paganos en los que se utiliza muérdago por ritos cristianos con utilización de acebo. Ya sabéis cristianizar las fritas paganas para que la población pues no note unos cambios muy fuertes. También del muérdago se hace liga y también su uso medicinal es parecido. Por lo tanto pues hay gente que lo puede confundir. Pero ya sabéis que no tiene nada que ver. Su uso en los ritos religiosos está muy arraigado. El domingo de ramos los jóvenes cortaban trazadas de ramas de acebo y las llevaban para que las bendiciera el cura. Las que sobraban pues se dejaban en la iglesia para quemarlas y con su ceniza se aprovechaba pues para el miércoles de ceniza. También se usa en el corpus christi, en las enramadas de san juan y san pedro y en alguna fiesta local. También es habitual cortar estas ramas para engranar las puertas de las jóvenes cazaderas. Aquí en la montaña palentina también se han cortado acebos para usarse como árbol de navidad. Lo único que a los más pequeños no les hace mucha gracia porque las hojas pues pinchan. Y todo el tema de la superstición también tiene cabida en este árbol. Se decía que un ramón de acebo bendecido por el obispo pues te daba suelto durante un año. Y también se colgaba en las cuadras porque decían que cuando los animales se sienten hinchados, esto que se tumban ahí, que están ahí los pobres que van a reventar, pues que si les pasabas unas hojas muy pinchudas por la barriga, les curabas. No les curabas, lo que hacías era pincharle y se levantaba el pobre para escapar de allí. Pero bueno, ya sabéis sus presticiones. También hay gente que decía que de pequeños hacían molinetes con las hojas de los acebos. Y bueno, aquí pues es un árbol importante, de hecho se puede ver que hay un montón de toponimios relacionados con el acebo. Los toponimios son los nombres de los sitios, ya sean nombres de pueblos, nombres de parajes, nombres de picos, de montañas, de ríos... Hay un montón de cosas relacionadas con el acebo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, a suscribiros, que es gratis. Solo hay que dar al botón de suscribirse. Y además, si veis la campanita que está al lado, pues os envío una notificación cada vez que suba vídeos. También comentadme. ¿Conocéis el acebo? ¿En vuestra zona hay acebos? ¿Sabíais que tiene tantos usos? ¿Hay alguno que se me haya olvidado? No sé. Decidme cosillas. Y... Compartidlo, por favor. Compartidlo, para que esto llegue a todo el mundo y se dejen de cortar acebos, aunque ya no es una práctica habitual. Se dejen de utilizar la liga para cazar de fuego indiscriminada a todos los bichos que vuelan por aquí. Y para que la gente conozca estos usos tan chulos. Así que nada, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!